El comisariado ejidal del jabalí Doroteo Nery dijo que la comisaría ha hecho ya una solicitud a la Academia de la Policía Federal en San Luis Potosí con la finalidad que en la Semana Santa se brinde el apoyo con cadetes. Mencionando que el año pasado fue bien visto por quienes acudieron al manantial, se sintieron seguros y protegidos por los uniformados, quienes mostraron respeto en todo momento, acatándose a los derechos humanos. Afirmó que la misión de los cadetes era tener una proximidad con la sociedad, brindar el auxilio en caso de una emergencia o información turística. Por lo que en los próximos días, cuando se lleve la reunión de las diferentes corporaciones policiales, espera que el inspector Javier Ortega Maya tenga una respuesta favorable en cuanto al apoyo que pudieran brindar los cadetes de la Policía Federal.